En cuanto a las recomendaciones para la población, que nos ayuden a evitar incendios forestales, evitar las quemas ilegales, recordar que nadie puede realizar una quema en terrenos de uso agropecuario si no cuenta con un permiso extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que se deben de acatar las disposiciones, es prohibido también quemar basura, lotes baldidos, así es que todo incendio evitado es un incendio que no hay que controlar y aquí es donde la población juega un papel importante para reducir la cantidad de incendios por atender y las hectáreas afectadas. En el 2020 el SINAC atendió 216 incendios forestales, de los cuales 64 se presentaron dentro de área protegida y 164 fuera de área protegida en fincas colindantes a estos espacios de conservación.